Quiero vivir a mi manera Haciendo todo lo que yo quiera Vacila la noche entera Entre rumba y borrachera Quiero vivir a mi manera Quiero vivir a mi manera Quiero vivir a mi manera Haciendo todo lo que yo quiera Vacila la noche entera Entre rumba y borrachera Haciendo todo lo que yo quiera 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 Haciendo todo lo que yo quiera